Música Cree el lugar perfecto para disfrutar de una tarde al exterior, de banca a mesa y luego a mesa de picnic. La banca convertible de Lifetime es el complemento ideal y conveniente para su jardín. Su conversión simple que puede realizarla una persona, permite que su banca se transforme en una mesa en solo segundos. La banca convertible está diseñada específicamente para ser estable y segura en ambas posiciones. La conversión de banca a mesa agrega un elemento de flexibilidad y comodidad a este producto multipropósito. Cuando esté en posición de mesa, puede juntar dos bancas convertibles para crear la mesa de picnic perfecta para exteriores. Con su hermosa apariencia de madera, esta mesa de picnic es única y funcional para su próxima cena familiar en el exterior. Fabricada con madera artificial, resistente al agua, la banca ofrece belleza de la madera sin las molestias de su alto mantenimiento. A diferencia de las bancas y mesas de picnic de madera real, la madera artificial no se astilla ni se deforma con el tiempo. Posee protección UV y no necesitará volver a pintarla o barnizarla. Su estructura de acero posee un acabado duradero con recubrimiento en polvo que la protege del óxido y la corrosión. Con su construcción duradera y bajo rendimiento, nuestra banca mantendrá su buen aspecto durante muchos años. Al diseñar esta mesa, nuestros ingenieros pensaron en su comodidad. Las tablas del panel permiten un drenaje rápido del agua y el diseño de la estructura proporciona un fácil acceso y salida del área del asiento. Así que aproveche la comodidad de la banca convertible de Lifetime en su jardín trasero, con su variedad de usos. Desde banca a mesa de picnic, de seguro encontrará la manera perfecta de pasar una tarde agradable al exterior. Lifetime proporciona productos que le ayudan a usted y a su familia a disfrutar de los placeres simples de la vida diaria. ¡Gracias!